Las Valkirias son entidades femeninas menores que servían al dios Odín bajo el mando de la diosa Frae, en la mitología nórdica. Su propósito era elegir a los más heroicos de aquellos caídos en batalla y llevarlos al Valhalle. El Valhalle es un enorme y majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard gobernada por Odín. Esto era necesario, ya que Odín precisaba guerreros para que luchasen a su lado en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. Las Valkirias vivían habitualmente en el Bingolf, situado al lado del Valhalle. Dicho edificio contaba con 540 puertas por donde entraban los héroes caídos para que las guerreras los curasen, deleitasen con su belleza y donde también sirven hidroniel. La palabra Valkiria deriva del nórdico antiguo Valkirja, la que elige a los caídos en batalla, y la licencia artística permitió que el término Valkiria se aplicase también a mujeres mortales en la poesía nórdica antigua. El origen exacto de las Valkirias en la mitología nórdica no está claro, pero se cree que pueden tener influencias de las antiguas creencias germánicas y escandinavas. También se ha sugerido que las Valkirias podrían estar relacionadas con los cuervos, ya que Odín tenía dos cuervos, Ujín y Munín, que le proporcionaban información sobre el mundo. Por otro lado, en los textos mitológicos de la edad poética las Valkirias aparecen como deidades sobrenaturales de ascendencia desconocida. Son descritas como doncellas escuderas que cabalgan en las filas de los dioses o sirven los tragos en el Valjale, se les dan nombres significativos, como escogul, furia, loc, estruendo de batalla. Sin embargo, en los cantos heroicos de la edad poética, eran descritas como grupos de mujeres guerreras, entre las cuales sólo se nombraba a la líder. Esta era invariablemente una mujer humana, la hermosa hija de un gran rey, a pesar de compartir algunas de las habilidades sobrenaturales de sus compañeras anónimas. La leyenda de la Valkiria Brynildr. Según la leyenda, Brynildr era una Valkiria que fue castigada y colocada en un sueño mágico por Odín, el dios principal de la mitología nórdica. La historia de Brynildr comienza cuando ella era una Valkiria y se rebeló contra las órdenes de Odín al proteger a un guerrero llamado Agnar en la batalla. Como castigo, Odín la condenó a un sueño mágico rodeada por una muralla de fuego. Sólo un héroe valiente y valeroso podría atravesar el fuego y despertarla. Sigurd, el héroe principal de la leyenda, llegó al lugar donde Brynildr estaba durmiendo y logró atravesar el fuego. Despertó a Brynildr y se enamoraron profundamente. Sin embargo, Sigurd estaba destinado a casarse con otra mujer llamada Gudrun, y Brynildr se sintió traicionada. La historia de Brynildr y Sigurd continúa con traiciones, engaños y tragedias. Brynildr y Gudrun se convierten en rivales y la historia termina con la muerte de Sigurd y Brynildr. Espero que te haya gustado el video, si es así, regálame un like, suscríbete y que no se te olvide activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video.